A través de sus diferentes e innovadores servicios, Seguros América se ha posicionado en Nicaragua a lo largo de estos 20 años. Hemos crecido de manera donde nos sentimos muy orgullosos de este desarrollo. El primer año nuestras primas totales no llegaron ni a los 2 millones de dólares. En el año 2016 nuestras primas totales alcanzaron del orden de los 62 millones de dólares. Así es que estamos muy contentos con el desempeño que hemos tenido durante estos 20 años. Los desafíos para este año continúan y es seguir ofreciendo un mejor servicio y trabajar con sus programas sociales. Desde el inicio Seguros América ha estado muy comprometida con una serie de iniciativas en el tema de responsabilidad social. Diría que tal vez de las más importantes es nuestra colaboración con ANF, con American Nicaragua Foundation. También se destaca la colaboración con Asociación Pro Niños Quemados de Nicaragua, con APROKEN, Seminario Redentorismater, Asociación Pan y Vida y varias otras. O sea que sí es algo que es muy importante para nuestra empresa estar comprometido con ese tema de responsabilidad social. La empresa de seguros apuesta a seguir trabajando para garantizar un mejor servicio a los nicaragüenses. Gerald Chávez, Nicaragua, NotiVoz.